¡Hola! ¡Qué bonito! Una cama, una cosa muy bonita Aquí está el baño, muy bonito también Creo que hay espejo completo Y nos fallaron, nos fallaron con el espejo completo, pero bueno La entrada, aquí hay unas cositas bonitas Una cama acá, silloncito Otro tipo como librero Nuestra mesa se ve muy aesthetic, me gusta Cocina La vista de este lado, pues no se ve tan cool Pero no pasa nada, porque la otra lo compensa todo Ya está el mini tour Ahorita no sé qué vamos a hacer Creo que vamos a salir a comprar algo No estoy segura, pero lo que veamos, les voy a enseñar, ¿ok? Acabamos de llegar a un centro comercial, que es Antara La luz se ve muy rara aquí Ahí está bien Creo que ahí está bien, pero tengo que estar en esta posición No se me van a dar los canciones, gracias Oigan, este, vamos a salir Ana Cris saco plan, y eso lo amamos aquí, ¿ok? Te culpé, sí ¡Qué bonito! Dale Y me puse esto Pa' mí y yo andamos de twins con botas vaqueras Me puse unos brillitos ahí en la cara, para verme diferente Pero bueno, nos vemos lindas ¡Claro que sí! Buenos días Despertamos el día de hoy así Estuvo buena la fiesta, amigos Estuvo buena mi fiesta de cumpleaños que me organizaron Me gustó Pa' mí Oigan, salimos tarde porque soy muy lenta para arreglarme, ¿ok? Pa' mí y Ana me esperaron como unos 30 minutos, probablemente más A ver, espero que os escuche porque hay demasiado ruido aquí Llegamos a desayunar a nido, fue mi elección de cumpleaños ¿Quién a quién es? ¡Qué rico! Esa una también se ve muy bien, ¿eh? A ver, no he grabado nada el día de hoy Fuimos a desayunar, después de ahí fuimos a una plaza Compramos ropa, cuando lleguemos al Airbnb les enseño lo que agarré, ¿ok? Ahorita estamos viendo tenis y estoy rezando por no comprarlos Pa' mí está aquí valiendo, ¿ok? Tú dijiste que tú querías unos tenis O sea, no es buena ayuda porque le digo, ¿debería? Y me dice, sí Y yo esperando que me dijera que... Mira, unos tenis blancos los vas a usar mucho Ya te mola Ya tienes blanco Lo voy a pensar, ¿ok? Pero bueno, eso estamos haciendo ahorita Literal, estamos sentadas aquí Acabamos de llegar a nuestro hogar Buenos días, neta Yo ya no aguanto los pies con estas Soy una guerrera, ¿eh? Pobres botas también cochinas ¿Por qué están merda estas botas? No lo sé Oigan, les voy a enseñar lo que compré Compré este topsito Está básico, pero se me hizo muy bonito Creo que no un poco bien Compré este suéter Que tengo que tomar una foto Entonces no sé si la foto va a ser con el suéter Y esto jeans O con el topsito Con este Pero chequen, ayer compré también otras cosas Ayer compré estos lentes Compré este topsito Que es como tipo... Creo que se llama corset Y agarré también esta falda Que la verdad no estoy tan convencida de ella Probablemente la regreso No estoy segura Pero bueno, es lo que compré En mis compras obsesivas por lentes Compré otros lentes Y ya es todo Vamos a descansar un rato Probablemente vamos a tomar unas fotos Y ya Vamos a descansar Porque vamos a darle Que en la noche vamos a ir a una fiesta disfraz Vamos a salir a tomar fotos Porque no puede pasar desapercibido este outfit aquí Y... ¿Tú tomas la favor? Todos Todos vamos a tomar fotos ¿Dónde estamos? Que para que no te estés quejando dice Busquemos spot Que la neta Algo que está muy cool de aquí Es que de verdad En cualquier calle Hay spot para foto Y en Tijuana no pasa eso O sea, tienes batallas Para encontrar algún lugar Uy Bueno, contáteme para sus quinceañeras No, no, no ¿Ven por qué? Quería evitar mis sentimientos Ahora tengo los ojos hinchados Este... Los acabo de poner arriba de un tostador Porque nos vamos a maquillar Para nuestro disfraz de baratas ¿Ok? La neta no sé ni qué me voy a hacer Solo sé que me voy a poner este Semejante pestañón ¿Ok? Que ni siquiera me sé poner pestañas Así es que siento que esto va a ser por acá De mi mamá Empecemos con este desmantel Estoy tronando súper fuerte Ok, tengo esta paleta La neta nunca uso porque no me sé maquillar Pero voy a ver qué puedo hacer por ahí ¿Ok? Y tengo también esta de brillitos No sé si ponerme sombras O solamente Las pestañas Pues nomás me pongo sombrilla ¿Verdad? Sí, o sea, no Estoy... Me hubiera puesto... Me hubieran quitado los labios para... Para que se armara completo Voy a empezar por las sombras Que creo que es lo que hace la gente Cuando se maquille Tú y yo En una nota Primero que nada Me voy a pegar la ceja Porque no puedo estar me la viendo así ¿Tiene cómodo está la luz, no? Estoy emocionada Ya quiero ver cómo me voy a ver Quiero ver el resultado final Neta, es un reto Es que... Adelante, por favor ¿Sabes cuáles son las? Monster High Ajá Siento que con mi ropa eso va a aparecer Que Bratz y de que nada Me hizo apoya la... La bota Ya sí Ya no Ya no Siempre fashion, nunca in fashion Ni para que lloras en lloras Ok, tengo mucho miedo pero Aquí en este perfil somos cero expertos Bueno, creo que para mí sí se sabe Sí, se me hizo A ver cómo se hace más Uy Qué miedo Oigan, la neta necesito hacer esto sola porque Si no, no lo voy a lograr Así es que ya que esté maquillada les enseño, ¿ok? Ok, no se ve tan mal Voy a hacer el otro alineado y les enseñaré que tengo las pestañas puestas Volví transformada ¿Qué piensan de esta peluca? Me veo súper diferente Me veo súper diferente Que parece alguien de Maroya O sea, como una superhéroe ¿Qué quieren que sea güey? Pongo Si me preguntan qué soy Lo que quieras Yo ni cabello así de largo Ni fleco Así es que sí Literal, sí es un disfraz Y adivinen qué Obviamente no me puede poner las pestañas Tardé más intentando ponerme las pestañas que en el maquillaje Y para mí me tuvo que hacer el paro de ponerme las pestañas porque obviamente soy incapaz Ok, vean, estas son mis botas No, qué rara mujer Entra Te corta mucho más como a esta bota Será prudente Me voy a lavar los dientes para poder Ay, qué feo es esto Para ya pintarme los labios y les enseño el look final, ¿ok? Ya estoy ruida Este fleco me va a hacer sentir muy raro Oigan, ya somos listas Miren qué hermosas Adivinen estas disfraces Por favor A ver, necesito que modeles Ya empujaste Ay, qué bonita Y Pame Pame lavar No, abuela Te vale madre Dejame lavar Qué bonita ¿Cuánto me viene con esto? Como 1.90 1.80 y algo A ver, ¿qué te digo? Pues ¿cuánto? No, como 1.85 A la madre, ¿qué se supone? Ya nos vamos, amigos, a darle Así es que nos vemos, la neta, mañana Nos vemos mañana, ¿ok? Buenos días Revivimos, son las 11 y media La verdad no acabamos de revivir O sea, sí despertamos hace como 2 horas Probablemente Y sí, la verdad estuvo muy buena la fiesta Muy buenos disfraces Todo el mundo andaba Vamos a buscar café Y no encontramos más que un billar con café Donde se tardaron como 20 minutos para darnos un café Pero tenemos café Tenemos desayuno de nido Tenemos avenita Unos pancakes Tenemos a dos niñas crudas Y uno Bueno, tres Ah, bueno, dos Somos dos crudas Y vamos a desayunar, ¿ok? Hello Buenos días Oigan Olvidé mi cámara ayer No grabé nada Pero fuimos a Six Fuimos a Caraquillo Demasiado rica está la comida ahí O sea, neta Yo comí como si no hubiera mañana, ¿ok? Pero bueno, después de eso Fuimos a Six Regresamos al Airbnb Como a la una y media casi a la mañana, neta Muertas O sea, muertas Porque fue la fiesta Nos desvelamos un chorro O sea, nos desvelamos como a las cuatro y media Y... Todavía ayer también caminaron un chorro Pero estuvo cool, ¿ok? Y se goza Todo aquí se goza Ahorita no vamos apenas a desayunar Se llama Ojo de Agua Lo vi en Inse Y dije, necesito ir ahí, che Está bonito el lugar ¿Vame? Hola Ya ven bonito Es como tipo un cafecito Es lo que está sucediendo ahorita en nuestras vidas, ¿ok? Ya que llegue el desayuno les enseño Porque todos los platillos se ven muy buenos Gracias Ay, se ve muy bien eso Vean Es una costra de queso con unos huevitos adentro Espinaca, aguacate y paprika Veamos Ah, pero no quieres que se te espere No, dándale Mucho queso, mucho pecado aquí No voy a entrar Mi emoción está sobrepasando mis límites Se puede, se puede Uy, que voy a morderle a este Algo bien ¿Es queso para rezar? Ajá Aunque probablemente tanto queso en algún punto me arde Está bueno, ¿verdad? Está bueno, ¿no? Es que a mí me gusta mucho el queso, pues Se ve bien, se ve bien Está rico, pero me encanta que el pan esté tostado Ni pedo, pero bueno, sigamos Oigan, llegamos a nuestro nuevo Airbnb Porque Ana Cris ya se fue Entonces cambiamos a uno donde solamente fuera para dos personas Así es que les voy a dar otro Airbnb tour, ¿ok? Entrando hasta Pampa con tus maletas Tenemos un comedor Que probablemente no usemos Tenemos cocina Que esto sí lo vamos a usar ¡No mames! No hay licuadora Sí hay ¿Dónde? Ah, ok Bueno Es que Bien traumada Tenemos refri Se va a necesitar Tenemos una salita Nuestra vista es Exactamente Nada Nada cool Pero no pasa nada Tenemos un espejo de cuerpo completo Eso está cool Ahí ya no teníamos Y de verdad te hizo demasiada falta Nuestra cama está bastante grande Eso está también muy cool Tenemos aquí Closet Justo innecesario Porque hay que colgar ropita Y el baño Y ya Ahora sí vamos a Desempacar nuestras cosas Estamos arreglando para salir Vamos a ir a la cena de cumpleaños de Navile Y su amigo no trajo una de ropa O sea, tanta ropa que tengo Y no traje nada O sea, estoy entrando en crisis Porque no sé qué ponerme Allá está Pame arreglándose No sé, la vanilla Y pues aquí estamos, ¿ok? Aquí estamos con un set de maquillaje Les enseño con lo que termine, ¿ok? Que no sé cómo voy a poner Pero les enseño Hay tan buena luz aquí Pero ya estamos listas Me puse este topsito Estos pantalones que Pame me prestó Porque yo soy un fracaso en la vida, ¿ok? Y Pame se puso un blazer negro Unos pantalones Ay, qué bonita Qué bonita Ya sé, compartimos pantalones Y taconcitos Yeah, buddy Ok, pero bueno Los vemos mañana Buenos días Oigan, mi garganta está valiendo madre Pame también anda igual No sé qué nos está pasando Pero bueno Estamos en busca de un lugar para desayunar Bueno, comer Porque ya es la una de la tarde Pero es desayuno, ¿ok? Estoy bien idiota Nunca grabé Vamos a probar este panecito de elote Sí me gusta Sí como Pero no soy fan Pero esta vez vamos a probar Qué tal está ¿Está bueno? Me encanta el pan de elote Valió la pena, amigos Excelente decisión Pedí unos huevitos en... Creo que es chile, no sé qué Cancélenme porque no sé qué chile es Queso panele a frijol Y Pame pidió huevos motuleños Con plátano macho La neta se ven muy buenos Qué pedo Se ven muy buenos Cafecito para bajar el desayuno Porque estamos atascadas Voy a probar los churros súper famosos Que he escuchado demasiado El moro, ¿ok? Tenía muchas ganas de pedir el... Es un churro Como un sándwich con nieve Pero pues ya tengo café Entonces no me quiero pasar Pero pedí churros veganos Nomás a ver qué Con sabor de temporada Que es pan de muertos Nosotros llegamos aquí a comer, ¿verdad? Oye, lo bueno que lo grabé Qué maldita... ¿Sugar latte? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sabe normal Sabe normal Está muy bueno Buenos días Primero que nada, buenos días Porque estoy tan cerca Vamos a desayunar al lugar al que no se armó ayer Porque había demasiada gente Y se llama Chilpa Pegué chulaquiles Pa' me pidió omeleta Ahorita pedimos una galleta de entrada Claro ¿Qué piensan de mi gorro? ¿Muy grande? Probablemente ¿No importa? No lo creo Estoy... Comiendo Ahí está, ya no se ve Ya no se ve Ya terminamos de desayunar Y lo único que puedo opinar es 10 de 10 O sea, esos chulaquiles estaban súper buenos Y en mi día nos dieron una cosa gigante Pero adivinen qué Se acabaron Claro que sí Porque aquí en los chulaquiles no se les dice que no Ay, ¿dónde estás? Ay, ya te vi Pa' mí me va a tomar fotos, ¿ok? Así es que los pondré por aquí Se están logrando, amigos Se están logrando muy buen spot, muy buena luz Solamente estamos estorbando a la gente Bueno, ya llegamos al museo Vean la fila acá Hay demasiada fila Así es que nos tomaremos nuestro cafecito Para después entrar Buenos días, bienvenidos a mi... No sé qué número de día Ya sé que he grabado pura comida Estaba cayendo en cuenta ahorita Que literal todo este video Lo único que he hecho es comer Pero pues es que es lo que hemos hecho Entonces, ¿qué más les grabo si lo que hemos hecho es comer? El lugar se llama Dehu Se ve bonito, o sea, está muy bonito Queremos algo muy rico Para mí un americano, por favor Ya no quiero comer mal, pero yo quiero gozar la vida aquí Terminamos de desayunar Y caminamos a buscar tiendas de ropa Y no habíamos caído en cuenta que es 2 de noviembre O sea, hay muchas cosas cerradas Y una tienda que queríamos está cerrada Sí, oigan, encontramos un lugar para comernos una nieve Y se ven súper monchosos Oigan, pedí un keto porque la neta he pecado demasiado Es chocolate, le puse presas Y la nieve sí aplica, ¿ok? Fingiré que no la he probado Pero yo la probé Y la gente sí estaba muy buena Papá y yo ayer cenamos pizza A las 2 de la noche Y como yo tenía más hambre Andaba como bien ansiosa Y quedaría una hamburguesa Ok, y pues obviamente, el apoyo Me dijo que sí Pedimos Shake Shack Y ya A la 1 de la mañana llegó la hamburguesa Oigan, yo sé que últimamente abro la cámara Para enseñarles cosas de desayuno Pero es que así es, ¿ok? Acabamos de llegar a un lugar Que nos recomendaron mucho Así es que veremos Si se arma Si se arma Ah, huevo Triunfando, triunfando ando Este día va bien, amigos Y va empezando Lo tenemos que pedir rápida para que te decidas Arre Ok Mami ya sabe que yo soy bien lenta en todo O sea, me anda pura y pura en todo Ya sé Es lo único que he grabado De hecho, este Mi canal debería ser de comida Me pedí lo mismo de ayer Mami pidió huevos divorciados Creo que se llaman Y aquí está mi desayuno Puse una historia en Insta para que me recomendaran Mi cámara no da una Para que me recomendaran este Boba Porque Pam y yo somos catadoras de Boba Y ya nos recomendaron uno El desayuno estuvo muy bueno O sea, el mío estuvo sencillo Pero estaba bueno Y el de Pam la verdad que estaba muy rico La salsita estaba deliciosa Sí, deli Valió la pena Ajá O sea, vamos empezando bien el día pues Ya nos recomendaron también un Boba Ahorita vamos a ir a las tiendas Que no estaban abiertas ayer Esperemos que estén abiertas Esperemos que estén abiertas Si están abiertas Es porque neta El mundo nos ama Y todo este día Va a ser perfecto, ok? Así es que ahorita que llegamos Les enseño en la tienda Vamos a hacer changuitos todos, por favor Ahí vienen que Llegamos a la tienda Se llama Tusa Y está cerrada O sea, no entiendo qué pedo No entiendo qué está pasando No tiene horarios No contestan mensajes Andamos valiendo madre Queremos una tienda de ropa como Ayuda Bueno, vamos a ir a buscar otro Que hay changuitos Para que si está abierta Si no, probablemente este día No sea tan bueno como esperábamos Ay, si está abierta Qué emoción Si está abierta esta Ay, ya era hora Que encontramos algo abierto Vean lo loco Qué Parro qué Si se anda armando este Oye, sí O sea Entraremos Y veremos qué cosa buena hay, ok Ay, ese está muy perro, eh Vean los lentes En este perfil somos fans de los lentes Y estos están muy perros Ay, vean esta falda Amamos y queremos Oigan, si hay cosas cool Pero no siento que sea O sea, es que yo quiero ropa para Vamos a ir a para el norte Y quiero ropa para ahí Pero la ropa de aquí Es como muy tipo exoticona ¿Saben? O sea, no sé cómo explicarlo Aparte hay como mucha chamarra y cosas ¿Cómo podemos hablar? Como muchas chamarritas Y la neta yo no quiero eso O sea, yo quiero andar bichis Porque en este perfil Nos gusta andar bichis Vamos a buscar otras tiendas Ahorita vamos a preguntar A ver si alguien sabe Y vean Vean Vamos a entrar a esta tienda Que es una tienda de segunda ¿Si podemos pasar o no? Terminamos en la otra Es como cuatro minutos Pame me odia porque no sé ver Google Maps No, 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 no Ese pedo está muy cabrón O sea, había camis Estas manchadas Sí, de tres mil pesos Unos shorts ¿Qué? Dos mil Dos mil Una chamarra seis mil O sea, no Yo las puedo encontrar por pinche cinco dólares Así es que no va a pasar Vamos a ir a otro, ¿ok? Vamos de vuelta a donde estábamos Encontramos esta otra tienda Que se supone que es un poquito más barata Así es que vamos a ver si encontramos algo, ¿ok? Vean, no encontré esta Y me la van a medir a ver cómo se ve Doscientos setenta pesos Me gustó el color Pero vamos a ver cómo se ve No estoy segura Tenemos caminando como casi quince minutos Veinte Con calor Veinte Veinte Con calor Con un ruidajo O sea, todo el mundo pitando Todo el mundo te quiere atro... ¡Ay! No se va a hablar Todo el mundo te quiere atropellar Pero todo se va por un boba, ¿ok? Que ya estamos a tres minutos de llegar Más vale que esté bueno Porque si no, a todos los que me recomendaron eso Voy a llorar, o sea, yo lloro Cerrado No mames, lloro No, 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 no Ok, está abierto ¡Halo! Hoy ya pedimos... Pedí un... De matcha con vainilla Así es que vamos a ver qué tal, ¿ok? Espero que valga la pena esta caminada de trescientos mil metros Porque si no, la verdad es así más guita Si quiero comerte Obvio Y... Este es mío Ok Si valió la pena Si valió la pena Pero lo hubiera pedido como tipo frappé Y es líquido Pero está bueno, ¿ok? Gracias por las recomendaciones Félix Estamos tristes porque al ladito de este La neta está bueno Pero el boba está como un poquito duro Y aquí al lado hay un goncha Que ya hemos probado Y sabemos que está bueno Y todo está bueno Entonces vamos a pedir uno aquí Pancha ¿Te puedo encargar? Eh... ¿Le puedo agregar? ¿Por? Eh... ¿Qué puedes agregar? ¿Qué, perdón? Tapioca Bueno, tapioca, perdón Traición ¿De qué? Ahora sí este es el bueno Quiero pensar que este es el bueno Uy, se ve bien bueno, güey ¿Vale? ¿Ese? Este es relleno, ¿verdad? No sé si quiero ese O este ¿Me puedes dar este, por favor? Hello Oigan Ay no, qué mal, qué mal está esto Es nuestra última noche aquí Y vamos a salir, ¿ok? Obviamente la vamos a aprovechar Vamos a salir Y los vamos a arreglar juntos, ¿ok? Va a ser rápido Porque muy probablemente este video ya está muy largo Es que vamos a empezar por Ponerme algo de ropa ¡A la madre! Este que pe... Este grano Brotó muy cabrón Pero pues ni peas lo que hay Ya es la última y nos vamos Oigan, ya estoy maquillada Solamente me falta pintarme los labios Pero hasta que me cambie, ¿ok? Les voy a enseñar las opciones que tengo De ropa, ¿ok? Lo primero Es este vestido que estuve guardando Tipo para... Pues por una ocasión así Pues de que salir o algo así Ya que la hay en formato va a estar muy cool Es de que... Manga larga tiene un poquito destapado aquí Esta es una muy buena opción Pero se sabe que yo he estado comiendo demasiado Y no sé si me gusta como me quedó, ¿ok? La otra opción es usar estos jeans Y tengo este topsito que acabo de comprar ¿Oye? Porque todo lo tengo como tipo sin forma ¿Se le entiende? Más o menos sí, ¿no? Es de una manga Es como tipo crop Pero solamente tiene una manga Entonces siento que esto puede ir bien Pero la primera opción es el vestido, ¿ok? Puede ser también este topsito Puede ser también este top con esta falda Pero voy a ver que me convence, ¿ok? Porque esta falda está muy corta entonces Vamos a medirnos las tres cosas A ver que sea mejor, ¿ok? Tipo quedaría así O sea, sí puede ser una opción Pero no me convence del todo O sea, además es que me voy a cambiar, ¿ok? Me voy a poner la falda con el top A ver cómo se ve Me gusta mucho más La verdad, solamente le tengo que cortar esto Pero me siento más cómoda Me gusta más Alguien se me va a cambiar Me puse el vestido que traía en mi cumpleaños Accesorios, collarcito, aretes Ya estamos listas Me puse este vestido negro Blazer La verdad, no quería usar tacones Pero no hay otra opción Los otros zapatos que tengo No me gustan Están como... No para la ocasión, ¿saben? Les voy a enseñar el fit de Pamela Espera, ¿estás borrosa? Got it Comodidad ante todo Claro que sí Y los veo mañana Ya sé que me veo muy destruida Vean, por favor, estos granos O sea, estos granos no cooperaron Pero está bien Está bien porque mi cara tenía que sacar todo Lo de más de una semana de maquillaje No tomar agua Comer mal Y pues, aquí está Voy a hacer mi maleta Porque tengo un desmadre Tengo un reverendísimo desmadre Voy a arreglar mi maleta Y ya nos vamos a ir, ¿ok? Estamos listas Estamos listas para partir La verdad, no nos vemos... Bueno, yo no me veo bien Y yo hablando en plural No nos vemos bien Ya se me veo bien No, la verdad no me veo bien Pero es lo que hay, perdón No sé si aquí termina este video Probablemente no Probablemente voy a grabar Algunas estupidez más Pero... Pues... Vemos, amigos Vemos ¿Adivinen qué? ¿Adivinen quién perdió su vuelo? Lo perdí y ahora estoy sola sin Pame Porque Pame iba en otro Y ella sí se alcanzó a ir Neto, el tráfico estaba mal O sea, mal, mal, mal Sinceramente no salí con tantísimo tiempo Como para documentar Pero sí salí con tiempo Y aún así no lo logré O sea, literal casi le lloro A los que estaban ahí Y de que no O sea, tu vuelo ya cerró y así de... No puede ser Pero... Ni hablar Son cosas que pasan, amigos Cosas de las que tenemos que aprender Así es que... Si les puedo dar un consejo Salgan con tiempo Cuando tengan que documentar, ok? Y cuando no también Total, obviamente Pues ya no tengo Airbnb También por andar a las carreras Hace rato Olvidé mi licencia En el edificio Teníamos que dejar una identificación de alguien Todos los días que estuviéramos ahí La dejé Entonces... Pues... Mínimo... Voy a pasar por ella Aprovechando que me quedé aquí Voy a pasar por ella Y de ahí... Me voy a ir a la casa de Nabila Eh... Me va a dar así lo que... Así es que... Les estaré dejando por aquí lo que haga en este día de... No tener nada que hacer Porque la neta... Ya también mi cartera llora Pero todo cool Estamos bien Hello No sé qué está pasando, ok? No sé qué está pasando Los pondré aquí Neta... Mi día hoy... Obviamente no fue bueno, ok? Porque ya me quería ir a mi casa La neta ya... O sea... Ya extraí mi casa Realmente ya quiero estar allá Y más porque... Como voy a volver a viajar El domingo, perdón Entonces... Uy... Yo quería tiempo para lavar toda mi ropa O sea... Todo lo que tengo en las maletas Tengo que volver a hacer maleta Tenía que comprar cosas O sea... Quería ir a Estados Unidos a comprar cosas Entonces... Yo no sé si alcance El punto es... Ahorita son casi las 12 Ya me metí a bañar Acabo de cenar sushi, amigos Este... Comí mal hoy Me pedí hace rato... ¿Qué comí? Comí... Bueno, no estaba mal Era un tazón de arroz con pollo Tipo... Asiático Y ahorita pedí un sushi Este... El punto es que... Ya me voy Eh... Bueno, no ahorita A las 4 de la mañana me voy de aquí Porque... Neta... Yo no quiero fallas O sea... Ya lo vuelvo a hacer a las 6.45 Pero... Obviamente tengo que documentar que fue lo que no alcancé a hacer hoy Y... Pues ni modo... El problema es que yo nunca había documentado maleta Entonces... Valió... Neta... Navile se la rifó dándome asilo por un día... Una noche... Que dormí toda la tarde... Se los juro... O sea... Ya ven que les dije que ayer salimos... Este... Comí... Me vine a dormir... Dormí demasiado... Papitas... Pedí mi sushi... Me metí a bañar... Y estamos aquí a las 2 de la noche... Ya me voy a acostar... Para dormir aunque sea unas 2, 3 horas... Y... Que no se me haga tarde... Ok... Neta... Ya no pienso grabar nada más... Aquí termina este video... Espero que la hayan pasado cool... Ya sé que vieron demasiada comida... De verdad... Pero es que pues... Es lo que hicimos... Ok... Espero que les haya gustado mucho este video... Que lo hayan disfrutado tanto como yo... Neta... Me gustó... O sea... Si vuelvo... Obviamente no estoy acostumbrada... Es muchísima... Muchísima gente... Porque pues... Tijuana obviamente no es así de grande... Muchas cosas que ver... Hay muchos lugares bonitos... Para salir... Para comer... Para visitar... No sé... Nos vemos en el siguiente video... Ok... Bye...